Música 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 Queremos justicia, queremos justicia, yo sé, sabemos que no viva la audiencia Esperemos que en esa audiencia el señor Bardales sea apreciado y llevado a Río Seto Música Que le ayudemos a los culpables se vayan preso No limpien, no Bardales, no limpien, no Bardales a Río Seto, Bardales a Río Seto Bardales a Río Seto, Bardales a Río Seto, Bardales a Río Seto, Bardales a Río Seto Ahora, ahora, vamos a continuar, vamos a continuar con toda la fundación de barristas El día de la audiencia de Vardales de estar presente aquí, aquí presente, para ver cómo de Vardales sale el cruceo y llevado a la vida seco. Venimos en zona pacífica, no hay nada, solo queremos que nos escuches y nos ayudes por nuestra juventud, por nuestra niñez, señor alcalde. Un estadio, señores, para toda mi provincia, para mis hijos, para mis nietos, para toda la familia suyanera. Pero empezamos a ponernos de pida, a decirle basta a tantos paseos de tantas autoridades que alrededor de tantos años nos han venido. Pero primero el señor Vardales nos engañó con un estadio que lo iba a mejorar, al final se guardó el dinero, nos dejó sin estadio, nos dejó sin localidad y la provincia lo necesita. No solamente por el alianza técnico, sino por la provincia en general. Tenemos una numerosa población y hasta cuándo vamos a seguir relegados a buscar un estadio o un recinto adecuado para nuestros niños, para nuestros deportistas en general. Sin embargo el alianza técnico tiene que buscar otros escenarios para jugar. Así es, ya como usted ha visto, hemos perdido tres puntos por esa localidad. Estamos ahorita con un tiempo prudente de nueva búsqueda, de un nuevo estadio de local, se dice Olmos, se dice Chiclayo, pero queremos que sea dentro de Suyana. Queremos que la provincia de Suyana tenga un estadio acorde a nuestras necesidades. Va a ser una lucha constante con la que las autoridades escuchen su llamado. Por supuesto, este como te repito, es el primer paso solamente. Es el primer paso que estamos dando para que de una vez nuestro pueblo se ponga de pie y hagamos saber a nuestras autoridades que merecemos un estadio acorde a nuestras necesidades. ¿Qué opinas sobre el estadio que se va a dar en Aduz? ¿Qué opinas sobre el estadio que se va a dar en Aduz? Se están hablando de numerosas opciones del estadio de Aduz, se están hablando del terreno que tenían en el campo ferial. Son distintas opciones, pero lo que necesitamos es algo concreto, que nos digan, va a haber esto, va a haber lo de allá, pero que sea algo concreto y que no sea más paseo. El presidente de la Alianza Atlético, ¿cómo se ha manifestado ante esto? Bueno, nos ha mostrado su apoyo, definitivamente, porque él es igual que nosotros, Jesús y Anense, más, y simplemente por su distinto compromiso no ha podido ser presente. Pero definitivamente, él está de acuerdo en esta marcha, porque lo que estamos buscando es el bien de toda la provincia, no solamente de la Alianza Atlético. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.